este es el puente de que que era esta vaina por el quito este es el puente va a pasar los depósitos en el primer puerto de asua el puerto viejo de asua no es una tortuga es una tortuga ¿Eso es profundo? No baje. Espérate. Espérate. No pasa, no pasa seguro. Mira ahí, ¿cuáles están? Ya, chile. Ya, porque todavía están los palos aquí, de cuando coca su catán. ¿Sabes yo cuántos años tienen estos palos?